Hace 100 años empezamos un proyecto que impulsaría un país entero, que achicaría las distancias, haciendo más grande a la Argentina. Y si bien no hicimos que tus viejos se conocieran, los llevamos a conocerse y a conocerte a vos. Tampoco te recibiste gracias a nosotros, pero estudiamos juntos. Ni nacimos en este pueblo, pero conocemos a todos los que viven acá. Y aunque no hacemos que sople el viento argentino, hacemos que Argentina tenga un viento a favor. Porque en estos 100 años, incluso aquello que no parece ser impulsado por YPF, de alguna manera es impulsado por YPF. Cumplimos 100 años, impulsando lo nuestro.